Hola, buenos días, va comenzando la mañana de hoy miércoles, es mitad de semana y las temperaturas van a continuar muy estables en todo el país, a excepción del Valle Central en donde no es por lluvias, no es temperaturas, si haga sentir un ambiente cálido, pero podremos alcanzar las ráfagas de viento, nos podrán alcanzar y eso va a ser lo que modifican las condiciones, pero se prevé gran estabilidad para hoy, la temperatura para comenzar el día en los 16 grados, más tarde será una tarde cálida, 28 grados a la máxima y 19 al finalizar hoy, es un buen día para disfrutar de condiciones de tiempo que van a ser muy estables y así corre todas las próximas 24 horas hasta el fin de semana o a partir de que inicia es cuando se prevén algunos cambios porque entonces si estaríamos hablando de que se reincorporan las lluvias a nuestras actividades, así que hay que aprovechar hoy, mañana que el tiempo va a ser estable y cálido casi en todo el país, mañana habrá temperaturas de 17 a 28 grados, se van a extender en valores similares el viernes, pero ojo porque acá ya va a ir empezando la posible lluvia en un 30% va a alcanzar el 40% el domingo y 50 el próximo lunes, esos dos días por cierto habremos de observar o van a cambiar condiciones de cielo mayormente nublado y la presencia de algunas lluvias, pero por ahora no hay nada de eso, la situación se va a mantener muy en orden en toda la nación, solo insisto, cuidado con el viento y sus velocidades, las temperaturas hoy van a ser muy elevadas, el Iberia con 34 grados y el cielo parcialmente soleado, 19 grados para Iberia, ahí para comenzar la mañana, Cartago serán 11, 26 por la tarde, de Punta Arenas avanzarán hasta los 31 en Turrialba, el cielo parcialmente soleado, lo mismo que hace Aguafiles y la temperatura empieza a marcar a partir de los 17 grados, eso está aquí por lo pronto el reporte de tiempo, continuamos.